...la oportunidad, y cuando faltan dos minutos para las nueve, yo creo que esto a todos nos llamó la atención. El nivel ya de sofisticación y de descaro de los narcotraficantes usaban Red Compra, fíjense, para el pago de la mercancía, el cliente podía pagar con Red Compra, era parte de las facilidades que daba esta banda de narcotraficantes Lucho. Todo medio de pago, claro, todo medio de pago como lo dicen ustedes, y esta es una investigación que realiza la policía, una investigación de largo aliento, donde se logran realizar todas estas pesquisas producto de los seguimientos que hace la policía. Cuando les hablo de investigaciones de largo aliento estamos hablando de meses, por lo menos cuatro o cinco meses, y en este caso, tras los seguimientos, ¿cuál es una de las cosas que comienza a darle vuelta a los funcionarios policiales? Que no veían mucha transacción de dinero. Pero habitualmente esto se ve a veces en las calles, logran grabarlo, otras veces se hace directamente en los domicilios, pero acá no existía esta transacción. Y ahí eso les empezó a dar vuelta. Y junto con ello aparece el tema de las fachadas, que lo hemos visto muchas veces en investigaciones que hemos hecho en nuestro programa, que ha realizado Stiepan, que realizó antiguamente Carlos López también, donde las fachadas cumplen el rol de muchas veces esconder este tipo de negocios. Y en esta oportunidad, como se trataba de un tipo de empresa, lograron acceder a estos dispositivos de pago de tarjeta, y con eso también era que realizaban las compras y ventas de droga. ¿Se acuerdan ustedes hace aproximadamente un año, creo que fue Max Frick del Departamento de Prensa, realiza una nota de un lugar de pollos asados donde se hacían transacciones de droga? Era exactamente lo mismo. Con el aparato para la compra con tarjetas, era que ellos también hacían la transacción por drogas. Es algo que poco a poco se está matificando y se está utilizando, más aún ahora que se abrió el espectro y que ya no es solo Transbank quien maneja los aparatos para las compras con tarjetas de crédito o débito. Claro. Entonces, finalmente también es un negocio pantalla, que eso yo creo que es la forma que funciona también el narco a nivel mundial. Muchas veces es un negocio de pantalla y detrás de eso está el verdadero negocio, ¿no, Lucho? Mira, Monse, el ejemplo más claro de todo esto es la serie Breaking Bad. Para quienes vieron esa serie, cuando el profesor que se mete al narcotráfico y comienza a crear la metanfetamina, él lo que hace es que se compra un lavado de autos. Y con el lavado de autos, él escondía las ganancias que obtenía por el narcotráfico. Es exactamente lo mismo que hacen los narcotraficantes. Con distintos tipos de fachada hemos visto desde peluquerías, verdulerías, minimarket, empresas diarios, incluso. Es que la plata es que hemos llegado a ver de todo. Y eso es lo chico, porque todos sabemos que también hay grandes negocios, grandes negocios, que es el de verdad, el lavado de dinero. Justamente estamos hablando de muchas veces hoteles, edificios, inmobiliarias, que es lo mismo, es para blanquear plata. Y por eso el tema del tráfico de drogas se persigue en los chicos, pero hay que perseguirlo en los grandes lavados de dinero. Y por eso es tan extraño que el lavado de dinero en Chile tenga tan poca condena, sea tan poco penalizado. ¿Qué, Lucho? Recuerden que cuando se ha logrado desbaratar grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lo que siempre busca la Fiscalía, más allá del delito de tráfico de drogas, es el delito de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque ese delito es el que tiene penas muy altas. La asociación ilícita creo que parte en 15 años. Entonces suelen sumar narcotráfico con asociación ilícita y ahí logran una pena mayor. Y en la asociación ilícita es donde se pueden integrar delitos ligados a factores económicos. Entonces, junto con ello, el lavado de activos aparece también, pero como tú dices, Julio, el lavado de activos tiene una penalidad relativamente baja en comparación a otros delitos. Bueno, el otro día Erick López nos contaba, nos daba detalles por el tema de que se está buscando precisamente la Fiscalía llevar ese proceso con Fuertealba, el lavado de activos. Y él nos decía, Erick López, aquí en el programa, ¿te acuerdas? Por eso es que la condena que él puede agregar, puede arriesgar, perdón, va entre los 10 y 15, porque está, creo que es la malversación de caudales y a eso se suma el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Claro. Pero el lavado de activos es, la verdad que no se entiende en este país, porque bajó dos, en algún momento, bajó dos peldaños, ¿no? Es bien extraño lo que pasó con el lavado de activos en el gobierno de Lago, de Ricardo Lago. Tenía una penalidad mucho más alta y bajó su... No sé. Recuerda que todas esas medidas, Julio, se dieron en un contexto también donde se le bajó a todos los delitos del ámbito económico, se le bajó la penalidad. ¿Cuál fue el problema? Que lo que no se sopesó o no se ponderó en aquel entonces era que el narcotráfico iba a entrar también con el tema del lavado de activos. Eso en ese momento no se ponderó. Entonces, ese fue el gran problema de haberle bajado la penalidad a todos estos delitos. Claro. No, pero ya es impresentable bajarle la penalidad a los delitos económicos. Sí. O sea, ya es impresentable. O sea, una medida que uno no tiene patas ni cabezas, porque, sobre todo, que todo lo que vino después, ¿no?, colusión, bueno, ya. Y no me voy a poner la tela. Pero bajarle también al lavado de activos es una cuestión inexplicable. O sea, era como no... Era no haber prendido la tele, como dices tú, Lucho. Sí, y ¿sabes qué? Era no haber visto los pollos hermanos. A propósito también de este tema, es que hay un montón de leyes que de verdad son más efectivas para controlar el narcotráfico, el microtráfico, que todavía no se aprueban y que el elemento que es súper importante, por ejemplo, ya, se pilló esta red, pero mientras se investiga toda esta red, que pueden ser seis meses, un año, no se le pueden confiscar los bienes porque esa ley todavía no se aprueba. Entonces, en todo el plazo de la investigación, las bandas hacen lo que quieren con la plata que tienen, la ponen en la nombre de otro, entonces la posibilidad... Y la ley de combate al narcotráfico que está en el Congreso contempla algo que es fundamental, que mientras se investiga, se permanezcan congelados y confiscados los bienes, de modo tal que no continúe el lavado de dinero mientras está la investigación, si esto son redes, entonces esto sigue funcionando. Y eso yo creo que es un elemento súper importante y que ha dormido, porque yo no sé por qué la ley... Bueno, hay divergencia en algunas cosas, pero hay muchas que se puede avanzar en el Congreso, en la ley de control del narcotráfico. Claro. Bueno, la verdad es que... Ahí hay que explicarle el diente, Luchito. Luchito. Sí, en ese proyecto de ley, Monse, está, por ejemplo, explicitado que hay determinados sujetos de interés, como, por ejemplo, las automotoras. Cada vez que en una automotora llegue una persona a comprar en efectivo un vehículo, lo que creo que establece ese proyecto de ley, si no, que me corrijan, se los agradecería, es que la automotora de inmediato tiene que dar un informe, tiene que avisar. Tal persona compró un vehículo en efectivo, ¿para qué? Para que el servicio de impuestos internos actúe y vea hacia atrás desde dónde viene el dinero en efectivo de esa persona. Lo mismo, por ejemplo, con inmobiliarias y también con las compras y ventas de oro. ¿Por qué? Porque precisamente lo que más buscan muchas veces los narcotraficantes es comprar estas cosas para adquirir patrimonio y eso les permite seguir teniendo dinero. Recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, la banda de los lobos en Macul, que fue la que amenazó al alcalde Montoya. Si creo que no estoy en un error, esa es la única banda a la cual se le ha logrado incautar sus bienes. Es decir, se iniciaron además acciones civiles en contra de ellos y de delitos tributarios para lograr incautar sus bienes y así quitarle finalmente todo lo que puede hacer dinero. Bueno, seguir el dinero siempre ha sido lo que ha dado más resultados, ¿no? Y seguir totalmente estos autos, todo lo que... Incluso los bancos también hacer este trabajo un poco más expedito. Hemos visto varios reportajes, incluso en nuestro departamento... La unidad de análisis financiero. Hemos visto grandes reportajes, incluso en nuestra unidad Lucho de investigación del Contigo en la Mañana, donde se demoran en entregar los datos a las mismas policías una brutalidad. Entonces, no se puede... Bueno, el caso de Héctor Espinosa. Justamente. Entonces, no se pueden ir acelerando los procesos. Son las 9 con 7 minutos.